Para Tuxtla Gutiérrez, en la capital de Chiapas, vienen más obras de infraestructura como la creación de un circuito interior, pero que habrá de iniciarse cuando se concluyan los puentes vehiculares. Así lo adelantó el secretario de Obras Públicas, Ángel Torres Culebro. Vienen más obras, el gobernador lo va a anunciar en su momento, hay un circuito interior que él ya comentó, estamos trabajándolo. No acostumbramos a anunciar obras hasta que no las tenemos totalmente planeadas y proyectadas. Las vamos a ejecutar con responsabilidad, pero no las vamos a ejecutar antes de que terminemos el libramiento norte, eso sí hay que dejarlo muy claro. El funcionario estatal dijo que las obras que se desarrollan en Chiapas, y en específico en Tuxtla Gutiérrez, están pensadas, y el objetivo principalmente es detonar la economía. Como ejemplo, expresó que ya se ejecuta la obra de ampliación de rodaje y hangar de carga del aeropuerto Ángel Albino Corzo. No traer inversiones al Estado, ya el gobernador puso la primera piedra de lo que va a ser la ampliación y la construcción del hangar de carga del aeropuerto. ¿Tú sabes lo que eso significa? Van a poder bajar aviones en un hub de carga que hoy no hay en el sureste, y que va a ser Chiapas el primero que lo va a tener, eso no va a traer aviones de diferentes marcas, no lo vamos a decir, pero eso va a ser empleo, desarrollo. Ángel Torres dijo que para que se hagan este tipo de obras, es necesario garantizar que haya movilidad carretera por donde los vehículos de carga se desplacen. Derivando con ello, economía para el Estado. No solamente llevamos los productos con mayor certeza, sino con mayor seguridad, no solamente en el país, sino a Centro, Sudamérica, exportarlo. Necesitamos generar esta infraestructura, porque ¿qué nos van a pedir los inversionistas? Este tipo de realidad para poder movilizarse. Actualmente, en Tuxtla Gutiérrez se construye el doble puente vehicular del Libramiento Norte, en tanto que está por finalizar la construcción del puente vehicular a desnivel del Boulevard Andrés Serra Rojas y el Libramiento Sur. Por otra parte, en noviembre del 2021, se concluyó el puente del Libramiento Sur y la 11 Poniente. Samuel Revueltas, Alerta Chiapas. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!